Cambiamos ahora rotundamente de tema y hablamos de litro de merlo, no, litro de leche, litro de merlo, ya arrancamos mal, litro de leche merlo porque van a iniciar la colecta que año tras año lo vienen haciendo para este 2023, pero para brindarlos todos los detalles y toda la información los tenemos a los cofundadores de esta organización, Rocío Báez y Marcelo Alcaraz, muy buenas noches, muy bienvenidos. Hola Mariela, buenas noches. No es litro de merlo, no, es un litro de leche merlo. Litro de leche merlo, bueno, vamos a hablar un poco del balance de las distintas actividades, pero también que inician en este año, este fin de semana la colecta. Exactamente, sí, como recién lo acabas de mencionar, vuelven las colectas, así que bueno, venimos un poco a avisar y a contar esto a aquellos vecinos y vecinas de la comunidad de Merlo que nos han ayudado durante el año pasado. Nosotros comenzamos en el 2022, en junio, y durante cada mes hicimos una colecta, siempre los primeros sábados de cada mes, donde nos juntamos para reunir la mayor cantidad de litros de leche, ya sea leche en polvo, larga vida, para después distribuir a diferentes comedores y merenderos de acá, de la zona. Para quienes no nos conocen aún, somos un grupo de jóvenes que, bueno, tratamos de ayudar y de cubrir las necesidades de familias de nuestra comunidad que hoy se encuentran en una situación de mucha vulnerabilidad. Sobre todo aquellos niños y niñas que asisten hoy en día, desde hace tiempo, en cada comedor y merendero, donde muchas veces lo que reciben en esos establecimientos es el único plato del día. ¿Estos comedores y merenderos son exclusivos de Merlo? Sí, 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 trabajamos con merenderos y comedores de la zona. Y como el nombre lo indica, ¿es leche lo que se recibe? Sí, sí, sí. Litro de leche es una idea solidaria que se replica en diferentes ciudades de acá del país. Nosotros lo trajimos acá a Merlo, por supuesto que aquel vecino que quiera acercar no solo el litro de leche, sino aquellos productos también que pueden servir para complementar la copa de leche, como pueden ser galletas, cacao, es bien recibido. El año pasado recibimos donaciones de un local, Piucha, donde nos hicieron una donación muy grande de repostería y con esos productos fueron distribuidos un montón, dos veces a comedores y merenderos. Y habíamos recibido una bolsa de mucho chocolate y decidimos para estas Pascuas hacer huevos y donarlos a estos comedores como un gesto, ¿no es cierto? ¿Tienen un porcentaje estimativo de la cantidad de niños que reciben estas leches, que la gente colabora? Sí, bueno, los merenderos, cada uno trabaja de diferentes maneras. El trabajo que se hace es muy amplio y reciben diferentes cantidades de núcleos, ¿no es cierto? De niñas y niñas. Actualmente tenemos algunos que trabajan con más de 150 chicos y hay otros que son por ahí más pequeños y cada uno trata también de cubrir de diferentes maneras, ¿no es cierto? A través de la copa de leche varias necesidades, ¿no? Porque no solo está el tema de la merienda, la copa de leche, también esto de la contención, ¿no? Que es tan importante, entonces también contribuimos al encuentro entre esos niños y que tengan la contención, el apoyo también escolar que se realiza también como otras tareas que llevan a cabo estos actores, que realmente hacen un trabajo impecable y que es muy admirable. Marcelo, ¿la intención entonces o quienes quieran colaborar lo ideal es con los alimentos o pueden hacerlo de manera en efectivo también, por ejemplo? ¿Alguna cuenta? No, mirá, en eso nosotros tenemos como una política de no aceptar dinero. El concepto es un litro de leche por persona. Por supuesto hay gente que lleva más de un litro y siempre es muy bienvenida. La idea es llevar leche larga vida o en polvo. Y como decía Rocío, a veces también podemos recibir otro tipo de donaciones. Hacemos una simple mediación entre los comedores, merenderos. Eso es lo que hacemos en general, ¿no? No tenemos ninguna otra tarea más que recibir lo que la solidaridad de la gente de Merlo nos brinda. Seguro más que suficiente porque debe demandar mucho, ¿no? ¿Cómo llevan todas? ¿Tienen camionetas? ¿Tienen medios de movilidad? Usamos nuestros propios vehículos, claro. Tenemos una logística muy nuestra, muy chiquita, que es la que podemos, pero nos arreglamos muy bien. Y las cosas llegan muy rápido, a los comedores, a los merenderos, publicamos todo. Nos importa mucho ser muy transparentes. Nuestras redes sociales pueden seguir y ver cómo las donaciones que la gente nos trae a la plaza, como va a ser este sábado, rápidamente las entregamos en los comedores y merenderos. Y tratamos de llegar con la leche segura y con lo que la gente, además, pueda a veces donar, que también las llevamos. ¿Cuántos jóvenes forman parte de la organización? Actualmente somos 10. Bien. 10. Arrancamos 7 y el año pasado, fin de año, en el último tiempo, se agregaron 3 voluntarias más. Así que, bueno, somos un grupo bastante grande. La verdad es que estamos un grupo que trabaja, ¿no es cierto?, de manera voluntaria. No recibimos, como dijo Marcelo, ningún tipo de financiamiento. Que esto se destaca mucho acá en Merenderos. De hecho, los merenderos. Y algo importante, que está bueno decirlo también y contar, que nosotros no trabajamos con ninguna bandera partidaria, ni política, ni religiosa, porque, bueno, estamos en una época, digamos, electoral y está bueno también aclararlo para que la gente conozca también cómo trabajamos, de qué manera. Les recordamos a la gente, entonces, este sábado, ¿inician la colecta? Este sábado, de 9.30 a 13.30, en Plaza Sobremonte, en el lugar donde estamos cada mes. Como hacía Rocío, no tenemos identificación ni partidaria, ni religiosa. No tenemos nada en contra de la política tampoco, digamos. La política, por supuesto, se desarrolla, vivimos en democracia. Está muy bien que candidatos y candidatas también, mientras más gente, creemos que mientras más gente ayude, mejor vamos a estar en la situación social. Por supuesto, en esta elección que tiene tantos candidatos, por ejemplo, que cada candidato nos llevara un litro de leche, que son un montón de candidatos concejales, intendentes de todos los partidos, ayudaría muchísimo. Y como decíamos recién con Rocío, la idea es mediar entre la solidaridad de la gente de Merlo, sin ninguna clase de distinción, y el trabajo enorme que hacen esos merenderos y comedores, que es el verdadero esfuerzo realmente donde está, ¿no? Porque ahí es día tras día, todos los meses del año, cuando llueve, cuando no llueve. Ahí está el verdadero esfuerzo y lo nuestro es tratar de ayudarlos un poquito a mitigar todo el esfuerzo que hacen y colaborar con ellos. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Entonces, todos a la plaza, el sábado a la mañana. El sábado 15, sí. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más información y ya volvemos.